¡Suscríbete al canal! Aquí está la capilla principal de la Santera. Puede que ella no esté, pero se dice que el sueño guarda su propia Biblia allí. Si no podemos llevarnos a la Santera, nos llevaremos el segundo premio. Perfecto. Pues bueno, con toda esta pedazo de tormenta y lluvia nos vamos a acercar por esta zona elevada. Ya veis que es un pedazo de edificio esa capilla. Y a ver si desde aquí podemos llegar a ver contra qué es, contra lo que nos vamos a tener que enfrentar y qué es lo que tenemos por esa zona. Vamos a ver, con el dron podemos... Vale, bien, no hay... Ojo, 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 que el alcance no da más. Venga, vamos a aprovechar para hacer un reconocimiento de toda la zona. No llega por poco. ¿Puedo subir más? A ver. Lo que pasa es que el alcance supongo que seguirá siendo el mismo. Ojo, baja, 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 un poco ahí. Sí, sigue siendo el mismo. Vamos a marcar entonces por aquí. Bien, 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 bien. Uh, 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 toda la gente que está siendo por ahí marcada. Vamos a bajar un poquito más. ¿Qué hay aquí? ¡Ole, mortero, mortero! Perfecto. A por el mortero también habrá que ir. Depósito. Enemigo, cuidado. Es que no tiene mucho más alcance. Vamos a bajar un poquito también de altura, a ver si podemos llegar a ver alguna manera de entrar. Parece que solo hay puerta principal. Trasera igual también. Por la parte trasera puede que también. Vamos a ir primero a por el tío del mortero que estaba aquí, que he visto hay una zona rara. Nos acercamos y acabamos con él por si se complica el tema, se complica la situación. Que no puedan acabar con nosotros desde el aire, tirándonos morterazos. Vamos a verlo. Aprovechamos aquí la cobertura. Perfecto, uno menos. Vamos otra vez para arriba entonces. Que no me detecte nadie. Uy, yo sabía yo. Venga, atrás, atrás. He visto también muchísima gente blindada. Ya estáis viendo ahí todos los escuditos. Vamos a ver alguno que esté en movimiento. ¿Por qué hay otro? Son dos. Y ahí hay un tercero. Estos están en movimiento y parece que están ahora mismo separados. ¡Ostras, aquí hay un tío! Mierda. ¡Ostras, aquí hay un tío! ¡Ostras, aquí hay un tío! ¡Mierda! Y he disparado cuando tenía... Ahí. Qué susto, le he visto moverse a este de aquí. Vale, está a 168 metros. Claro, yo he disparado a este tío cuando tenía marcado en sincronismo ya a esos dos. Olé, olé a este de aquí. Claro, la duda es si alguno de todos estos tiene alguna patrulla, alguna ruta. Vale, ahí hay otra ruta de otros dos. Mira, 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 mira este. Mira este. Rápido ahora entonces. Bien, 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 bien. No lo ha visto nadie. Es que el francotirador... Fijaros que hay dos francotiradores y a este no le veo. Está en la parte trasera. 167 metros. Yo creo que le puedo dar bien desde aquí así. Vamos a probarlo. Bien. Que no caiga el cadáver. Bien. Para que no le vea a este otro. Este la pena es que está a la misma altura que estos dos y seguramente estaría en patrulla. ¿Lo veis? Mirad. Vamos a esperar entonces a estos otros dos que están blindados. Que yo creo que hacen patrulla por la parte trasera. Por esta zona de aquí. Igual que estaban haciendo los dos que hemos visto al principio. Si no son ellos mismos. Y si es así igual nos intentamos colar por la parte de atrás. Y este de aquí... No le ve nadie más, ¿verdad? Esto da la sensación de que están como en un piso inferior. Así que no me quiero meter ahí dentro. Y matar a este estando en patrulla por este pasillito es peligroso. Seguramente le puedan ver los demás. Ahí vienen, ¿verdad? Correcto. Yo voy a esperar igual a que se acerquen un poco a esta zona. Porque aquí creo que está abierto. Entonces no quiero arriesgar. Voy a ponerme en posición. Ojo. Vale. Marcamos a los dos. Por asegurar. Siempre intentamos asegurar también. Por si nuestro disparo es el que falla. Intentar que los compañeros acaben con ellos. Este... Uh, este también está... ¿A la misma altura va a salir ahora? No está adentro, ¿no? Vale. Ahora es buen momento. Vigilar. Vigilar estos cadáveres que han caído cerca. Y ahora igual nos intentamos colar, ¿eh? Nos intentamos colar... Vale. A ver. Resbalamos un poquito por aquí. ¿Cómo está el tema? Aquí hay un muro. Es que este muro no sé por dónde podemos llegar a atravesarlo, ¿eh? Igual lo podemos saltar, ¿no? No me fastidies que me he quedado aquí atascado. No, no puede saltar, puede saltar. Estamos hablando de soldados de élite, hombre. Vale. Utilizamos el dron. Y lo que os decía. A ver si por aquí puedo llegar a entrar. Aquí tenemos a uno protegido. No. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Me había asustado. Pensaba que no había entrada. Lo que hemos visto antes, vamos a verlo. Aquí no hay comunicación de balcones. Y aquí dentro están colándose de uno a otro. Abajo hay bastante gente, pero bueno, vamos a intentar colarnos. 90 metros para llegar. No hace falta que acabemos con todos. Y las patrullas de los que quedan parece que son interiores. He intentado encontrar la Biblia del sueño por aquí. Se supone que la Santera le está ayudando a escribirla. Me está empezando a mosquear tanta religión mezclada con las drogas. Son muy listos. La fe da fuerza de voluntad a las personas. Y puede hacerles actuar como cabras un martes cualquiera. He encontrado la maldita Biblia. Sí, sí, está ya a 30 metros, pero... Antes hemos comprobado que por aquí, fijaros que todavía dentro hay 7 personas. Había uno que salía en patrulla. Vamos a esperar a que salga. Hay que tener un poco de paciencia. Para no alterar a todos los que hay dentro. Es posible que sea ese que viene hacia aquí. Están muy cerca. Es que claro, podría intentar acabar con todos. Vale, vale, se viene de aquí. Ahí está también. Están hablando entre ellos. Bueno, pues si me ha tocado el que está en la puerta. ¿Dónde van a ver? Vamos, tíos, separaros ya. Que se vaya ese. Y este que se mantenga aquí. ¿La ha visto? Tengo que acabar, tengo que acabar con ellos. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no vean el cadáver. Hay movimiento, hay movimiento dentro y la cosa se va a complicar. Vamos a intentar localizar la posición. Si es posible que vaya por fuera. ¿Se ha tranquilizado? Se han tranquilizado. Puede que estén en el piso de arriba. Sí, sí, sí. Están en el piso de arriba. Perfecto, entonces, ¿no? No. ¡Mierda! Ahora sí que me han visto. ¡Ah, mía! Quedaba uno, justo uno. Ahora hemos llamado la atención de absolutamente todo el mundo. Así que hay que ponerse las pilas. Ahí arriba hay otro. Aún no me han localizado. Eso es lo bueno. Quedan dos y están llamando ya. Queda uno arriba. Está arriba, está abajo. Viene, 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 viene. No puedo pillar todavía. Viene otro. Eso es. Si venís poquito a poco... Perfecto, me parece. ¿Y dónde está el que falta? Está en otro piso. Está arriba. Es el francotirador. Venga, nos quedamos con la Biblia. Genial. A la santera y al sueño no les va a hacer gracia haberse quedado sin la Biblia. Saltamos el muro. Y nos alejamos de la zona. Ya volveremos a por las piezas de arma que se han quedado ahí en el edificio secundario. Enhorabuena. Gracias a vosotros, el chiringuito de la santera se ha ido a la mierda. Al parecer, el sueño está cabreado con ella por haber perdido su Biblia. Lo considero un pecado mortal. La tiene encerrada y planea ejecutarla públicamente. Entonces hemos acabado aquí. Negativo. Hemos dañado la credibilidad de la santera, pero imagina la cara del sueño si le estropeamos su espectáculo público. ¿Quieres que salvemos a la santera? Quiero que salvéis a la santera. Cambio y corto. Nos toca salvarle, entonces. Bueno, pues ya nos han indicado la ubicación de la santera. Se encuentra ahí a 470 metros escasos y tenemos que liberarla. Vamos a verlo. El sueño ha perdido la fe en la santera y piensa ejecutarla. Tenemos que llegar antes para ofrecerle otra salida. Ok, pues eso. Tenemos que liberarla de los sicarios. Parece que estará bastante defendida para protegerla hasta la llegada del sueño. Nos vamos a acercar por esta zona de aquí. Un poquito elevada y protegida por la selva. La vegetación. Y vamos a ver con un dron si podemos llegar... No, tío. ¿Dónde está ahora? A ver, vamos a protegernos de la vegetación por aquí. A ver si con los prismáticos podemos llegar a visualizar a algún tío. Bueno, por ahí en la parte baja, desde luego que sí que lo hay. Hay prisiones también de rebeldes. No, ¿qué hago yo, hombre? Vamos a marcar un poco de reconocimiento por la zona. Ahí. A ver si... Vale, 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 vale. Mucha gente. Un francotirador y encima se empieza a hacer de noche, tío. Vale. Igual con un poquito de suerte. Tenemos un arma fija. Es que hay un arma fija ahí, eh. El arma fija preocupante. El arma fija preocupante. Vamos a ver si podemos bajar por esta zona. Míralo, el inhibidor. No, 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 está aquí. Si está ahí el inhibidor. Me va a venir genial. Uf. A ver, puedo intentar acabar con los dos. No le han visto. Y está el inhibidor. Me va a tocar tirarme desde aquí. Voy a intentar bajar por una zona menos pronunciada para llegar al inhibidor. Que lo tenemos además justo aquí al lado. Perfecto. Mira, por aquí, por aquí. Por aquí puedo bajar. Estamos ya a 100 metros. A ver, eh. Desactivamos. Ya tenemos a nuestra disposición entonces el dron. Vamos a ir por esta zona. No, por esta zona no. Por arriba. Que es más difícil que nos lleguen a ver. ¿Cómo? ¿Atascado? ¿Pero aquí hay más de uno o qué? No lo entiendo. Hay más de uno. Bueno, mira, aquí tenemos dos que hemos marcado antes y que vamos a aprovechar para acabar con ellos antes de que lleguen a la parte baja y que puedan llegar a ser visibles por el resto de enemigos. Ahí estás. Este francotirador está justo un poquito más abajo y desde aquí no le llego a ver. Oye, pero lo del dron me ha dejado un poco loco, eh. No veo nada. Hay más de uno entonces. Hay diferencias con el dron. No, no, no. Es que no se ve ya prácticamente nada. Al tío este... No sé si le ve a alguno más. Yo creo que no. Uf, y ahí sí que hay muchísima luz. Aquí tenemos a uno y el otro está detrás de la... No, está solo aquí este, eh. Podemos acabar con él. Eso es, eso es. Vale, 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 vale. Calma, todo bajo control. Vamos a hacer un escenario de aquí. Sin que nos vea nadie. Que el de allí no está asomándose. Llegamos hasta donde está la santera y hablamos con ella. ¿Dónde tienes la puerta? Lo que nos costó encerrarla y ahora tenemos que rescatarla. Ya te digo. Ven conmigo. No hagas ruido, tía. Sí, 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 lo que tú digas. Mira, perfecto porque... Bueno, vamos a ponernos ahora un poco de visión nocturna también. Aquí arriba hemos dejado el helicóptero. No hemos tenido que acabar con toda esa zona. Mira, llegaba ahora por ahí un tío. ¿Lo veis? Ahí venía uno de la patrulla. Voy a ese de allí. Vale, vale. Nos la podemos llevar entonces. Calle un poquito. Llevada a la santera, Espíritu Santo. Bravo. Ok. Esperemos que no esté demasiado lejos. Ah, de copiloto aquí. Que sí, que sí. Que lo que tú quieras, pero para aquí a extraer y para afuera. A ver qué nos cuenta. La santísima muerte es mi roca. Mi fortaleza, mi salvación. Envuélveme con tus alas. Protégeme de la tormenta. Que tu ira caiga sobre mis enemigos. Hemos visto tu ira santera. Y la verdad no nos impresiona. No he hecho nada malo. La santa muerte es mi luz y mi camino. Adorarla no va contra la ley. No, pero reclutar gente para una organización criminal sí que lo es. Solo Dios y la santísima muerte pueden juzgarme. Tal vez en tu próxima vida, pero no en esta. ¿Quieres ganar la absolución? ¿Qué sabes del sueño? No soy un Judas. No te equivoques. Nunca traicionaré al sueño. Muy bien. ¿Sabes? A las personas como tú no las tratan muy bien en prisión. Los otros presos suelen joderles la vida. Con fe sobreviviré en el infierno. Estoy deseando poner a prueba esa fe. Porque nunca has visto mi infierno. Bueno, pues no hemos conseguido que cante. Se ha mantenido fiel a sus convicciones. Y no ha desvelado absolutamente nada. Pero nos hemos hecho con ella. Que eso también le va a perjudicar a el sueño. Nomad, buen trabajo en espíritu sano. ¿Se sabe cómo se lo han tomado los sicarios? Con muchos lloriqueos e insultos. Según las conversaciones captadas por la ISA, la moral del cártel está más baja que nunca. Seguid atacándoles. Cambio y corto. Interesante. Y con esto damos por completado entonces la zona de Espíritu Santo. Vamos a ver el vídeo que tenían disponible para este final. ¡Oprobio! ¡El mundo entero te condena! Alguien ha filtrado la historia de Ramón. Aún sin pruebas, el daño ya está hecho. Ayúdame, padre. Nadie puede ayudarte. No puedo hacer nada por ti. Escúchame, VGT. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero. ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo. Bien. Celebrarás una misa. Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia. Y me defenderás de todas esas mentiras. Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso. ¿No vas a asistir? No. Tengo que ocuparme de unos asuntos. Joder, perfecto. Bueno, pues ahí está completado, como os he dicho, la zona de Espíritu Santo. Y ahora tendremos que ir... Fijaros aquí con Espíritu Santo, la santera completada. Tendremos que ir ya por el cardenal para acercarnos ya directamente al sueño. Esta zona ya completa prácticamente. Aquí nos falta tan solo un jefe narco desconocido. Y poco a poco ya vais viendo que vamos desmantelando la red del narcotráfico del sueño. Ahora nos tendremos que dirigir... Vamos a ver... Por aquí hemos hecho zona 4. Tenemos esta, de San Mateo, seguramente. Antes de, si no, Inca Camina. Yo creo que esas dos... Tenemos varias todavía por hacer. Así que bueno, veremos a ver en el siguiente capítulo a cuál nos vamos y a cuál nos dirigimos. Dile a tu equipo que se prepare. Vamos a por el cardenal. ¿Cuál es el plan? Utilizaremos las pruebas que conseguisteis del disco duro de Ramón Feliz para demostrar que el cardenal es un hipócrita de mierda. Me parece genial. ¿Cuándo y dónde? Os envío las coordenadas de un pueblo de Malka y allí nos pondremos en contacto. Cambio y corto. Bueno, pues como veis se nos abre una posibilidad, una nueva misión para acceder directamente al cardenal y de ahí intentar acceder al sueño. Espero que hayáis disfrutado del capítulo de hoy. Si es así, acordaos el like, el dedito para arriba. Y nos vemos en la siguiente. Un saludo y hasta pronto.